A ver, nos hicieron llegar esta imagen desde Guanajuato el día de ayer. Hemos confirmado efectivamente la veracidad de la imagen y sí, sí sucedió. Las lluvias de los últimos días en el estado de Guanajuato pusieron al descubierto pues las deplorables condiciones en las que se encuentra un improvisado cuartel de la Guardia Nacional ubicado en Silao, Guanajuato. Para quienes nos están escuchando en radio, lo que estamos, el video que nos mandaron, video y fotos que nos mandaron, es de un lugar en el que se acondicionó, pues es un cuartel, un resguardo, están las camas, se ven las camas de los elementos de la Guardia Nacional con su ropa tendida porque llovió allá en Guanajuato y creo que ustedes quienes allá nos escuchan lo saben. Y la lluvia rompió el techo que era o de triplay o de cartón o de lámina, no se sabe, ¿no? De tabla roca, parece que el techo era de tabla roca y nada más le pusieron ahí unos... Entonces, pues el agua lo venció y a los integrantes de la Guardia Nacional que estaban dormiditos ahí abajo, pues les llovió auténticamente en la cama, ¿no? El pasado martes, el antier, el presidente López Obrador anunció que pronto va a estar en la inauguración de las nuevas instalaciones de la Guardia Nacional, entre ellos los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, que son lugares a donde se ha desplazado estratégicamente la Guardia Nacional por los santos índices delictivos que hay en esa zona. Pero por lo pronto, pues bueno, lo que no tenemos ahora claro y estamos investigando es si esto es un refugio provisional o se trata de ya un nuevo cuartel. No creo que se trate de un nuevo cuartel, puesto que el presidente no lo ha inaugurado todavía. Pero bueno, lo que nos hicieron notar es las condiciones en las que está pues haciendo su labor la Guardia Nacional allá en el estado de Guanajuato.